El día de hoy vamos a preparar una exquisita causa de menge. Los ingredientes principales son la papa cocida, sancochada, el limón, el ají amarillo y luego el relleno, que es básicamente zanahoria, alberjitas, pollo deshilachado, mayonesa con su aceituna y huevo al final. Lo primero que tenemos que hacer es sancochar la papa. Primero se cocinan, se sancochan, se pelan y en caliente se pasan por el pasapuré o se amasan. Agregamos la sal y el limón. Amasamos bien, bien, bien hasta que se mezcle todo y vamos a agregar el aceite para que le dé cuerpo, para que le dé textura. Luego con esto lo rellenamos con el pollo, las verduras, zanahoria, pues el cebollita. Para mí lo más importante de este plato es el punto exacto entre el ají, el limón y la sal.